Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón México al estar 2023, quien gana la Villa 360 y todo lo que pasará hoy. La semana 9 está por terminar y aunque este fin de semana no habrá eliminado, la dinámica del reality show más visto de TV Azteca tuvo varios retos muy importantes en el transcurso de estos 5 días. Pero algunos televidentes se han preguntado quién gana la Villa 360 este viernes 7 de abril en el Hexatlón México al estar 2023 y todo lo que pasará. Los rojos vinieron de menos a más, puesto que en el primero juego por la Villa 360, los escarlatas pudieron ganar la casa con lujos, por lo que los azules se fueron a las barracas una semana más. Además que este premio es uno de los más importantes para algunos participantes, puesto que su descanso es primordial para poder ganar los circuitos en las playas de República Dominicana. Al parecer algunos televidentes se dieron cuenta del tremendo spoiler que habría hecho Eliud pulido sobre el destino de dos integrantes de color. Rojo, la primera fue Mati quien al parecer tendrá una caída muy aparatosa, mientras que Natalí en el capítulo del jueves se lastimó muy feo su muñeca. ¿Quién gana la Villa 360 y qué pasará hoy en el Hexatlón México al estar? De acuerdo con el avance que se pudo ver en el capítulo del jueves para el episodio de hoy viernes 7 de abril de 2023, ante la duda sobre quién ganará la Villa 360, la respuesta es que por fin y tras varios días los azules por fin ganarán la casa con lujos. Tare señalar que quizás esta sea uno de los circuitos más complicados ya que en la barra del equilibrio se verá como es que Terminator se caerá y algunos usuarios ya están asegurando que posiblemente pueda salir del programa, pero para fortuna de la afición escarlata, Golden Champion seguirá y posiblemente sea eliminada en los siguientes días, pero no saldrá por un tema de lesión. La situación que debería preocupar a los seguidores rojos es el accidente que tuvo Natalí Gutiérrez. En este sentido los doctores del Hexatlón México al estar tuvieron que ingresar de inmediato y la que tuvo que concluir su carrera fue precisamente Mati. Por otro lado, se ha dicho que dos elementos y pesos pesados celestes serán las siguientes dos eliminadas, mientras que un tercer sería rojo, y en este sentido los nombres serían Evelyn Mijarro, Marisol Cortés y Golden Champion. Estas tres leyendas son de las más queridas y apoyadas por el público, y al parecer la eliminación de Matilde es inminente debido a que Eliud Pulido habría revelado que se vienen tiempos complicados para él y su equipo, entonces podemos suponer que las salidas de la mamá dinamita y de Golden Champion son inminentes. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar que te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!